Educación, educación, educación. La última palabra de Andrés Soperheim me hace pensar y cuando habla de América Latina me hace pensar en un libro importante, a la sazón de que el mundo siempre habla de libros y cosas. Sí, lo citó otra vez hoy. ¿No lo citó él mismo? Bueno, pero yo seguro que lo ha leído. Los dos. Es un libro que en español es Repensando los países del sujeto asiático. Y hace una comparación de en qué lugar del desarrollo económico estaban los países del sujeto asiático en el 1960, 1960 comparado con América Latina. Y uno mira esos gráficos y es aterrador porque los países del sujeto asiático y está hablando de Taiwán, Singapur, esos países por ahí estaban allá abajo y América Latina estaba aquí arriba, términos de desarrollo del PI y cosas como eso. Sin embargo, hoy es como que la historia se cambió. Ellos están allá arriba. Son países del primer mundo. En aquel momento esos países eran aldeas, literalmente aldeas de gente en burro y de gente cagando leña para sobrevivir. No hace mucho, hace 10 años. 10 años. Está hablando de 1960. 30, 40 años. Hoy están allá arriba. Hoy hablar de Singapur, hablar de Taiwán, hablar de Hong Kong, Corea del Sur. O sea, todos estos aparatos que usamos, Corea del Sur. Cuando nosotros, para conseguir 20 dólares, tenemos que mandar muchísimos aguacates, muchísimos plátanos y cosas como eso, o mango. ¿Cuánto cuesta un teléfono de estos? Y eso es educación, hermano. Educación. ¿Qué hicieron esos países? Y yo creo que a veces nos comparamos mucho. Yo creo que lo que hay que hacer es comenzar a ver qué es lo que han hecho otras partes del mundo que han funcionado. Claro, los procesos de transformación y de desarrollo económico no ocurren de la noche a la mañana. No es que, no es que, no es que este ministro vaya a hacer magia y que en dos años vamos a tener una situación diferente. O que la República Dominicana ya va a ser un país desarrollado. No. Toma tiempo. Pero hay que hacer lo que hicieron los países después de la Segunda Guerra Mundial. Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial. Y los países dijeron, oye, tenemos que quedarnos, ¿qué? 10 años, 20 años, un plan de nación para que nuestras próximas generaciones, nuestros próximos ciudadanos, pues sean ciudadanos del primer mundo. Y se dieron 20 años. Se dieron un plan de trabajo a 20 años en donde la educación, como dice el Fondo Monetario, fue la parte central. Vamos a crear las capacidades. Como decíamos hace unos programas, las organizaciones podemos tener la mejor infraestructura. Pero si no tenemos a mano la capacidad humana, el capital humano que haga transformar esa materia prima en productos terminados de alta gama, como dicen la gente de ahora, pues simplemente seguiremos produciendo cosas que en materia prima, pero no estamos haciendo productos terminados de alto nivel de retorno que sea atractivo para exportar. nosotros tenemos y parte de los grandes aspectos cuando descubrieron América es que República Dominicana está en el medio del mar, en el medio del mundo, entre dos grandes continentes. Tenemos cerca el norte, tenemos cerca Europa. Hay que aprovechar esa capacidad, esa ventaja comparativa que tenemos en términos de localización. Pero si no tenemos en República Dominicana los recursos humanos para que grandes empresas empresas como Intel, como Google, como esas grandes empresas que desarrollan la tecnología que hoy en día es lo que más paga, cuando decidan colocarse se van a seguir yendo a la India, se van a seguir yendo a China, no se van a colocar en República Dominicana. Entonces tenemos como República Dominicana, como decía el mundo y como este programa, creo que es la bandera de este programa, el tema de la educación. Me dio pena a mí ver esta semana como un grupo de jovencitas estaban pidiendo a gritos que se les pusiera las tandas extendidas. Yo creo que las tandas extendidas es una gran oportunidad para ir creando en República Dominicana una masa importante de jóvenes que además de ser bachilleres salgan con un tipo de profesión que les permita insertarse en el mercado laboral y quizá haya una universidad, pero quizá también ser emprendedores, crear su propia empresa. Entonces yo creo que hay una gran oportunidad ahí que hay que vernos y que tenemos que pensarnos como país y vernos cómo vamos a estar en 10 años, cómo vamos a estar en 15 años y tratar de ser coherentes, dejar quizá un poco de lado la política y ponernos de acuerdo como país. Hacia dónde nosotros vamos a ir a marchar porque si no, miren señores, veamos cómo está el mundo hoy. Este señor que manda la gente para la luna, ¿cómo se llama? El Nash. Berkson. Acaba de comprar Twitter por un monto que yo ni sé y con él. Elio Moss. 43 mil millones. 43 mil millones de dólares. Si lo ponemos en puesto son todos los cuatro del mundo, no sabemos qué hay tantos números. ¿Y qué es lo que venden? Venden conocimiento, venden tecnología y hacia allá es que va el mundo. ¿Qué es lo que venden?